Música Además de sustituir esa función, que consiguiéramos que se degraden, que se degraden como por ejemplo una sutura quirúrgica. Una sutura quirúrgica pues tiene la ventaja de que un cirujano puede operar dentro del cuerpo o ser con esta sutura, que esta sutura con el tiempo dentro se degrada justo cuando ya ha cicatrizado y se ha cerrado la herida y por tanto luego no tiene que volver a abrir. Y luego ya viene la tercera generación de biomateriales que es donde entra el papel de la ingeniería tisular que además de realizar una función, el material debe de degradarse y al mismo tiempo inducir la regeneración tisular. Para realizar todos estos funciones pues son necesarios soportes porosos como el que pueden ver aquí, donde las células pueden crecer y actúa como matriz extracelular donde pueden crecer las células y formar tejidos. Por tanto podemos crear órganos, incluso se está intentando y se espera que dentro de 20 años como mucho consigamos crear órganos completos. Que ahí es donde se está también trabajando mucho con el bioprinting, la impresión 3D con células y biomaterial con la que podemos incluso, pues el objetivo es eso, de una forma reproducible para cada uno de los pacientes, para un paciente con el que se puede escanear primero el problema y hacerlo a medida, el órgano o el trozo de tejido que se ha tenido que estipar, por ejemplo, debido a un tumor. Entonces, esto es un área muy prometedora, claro, porque y además presenta la gran ventaja de la ingeniería tisular, presenta la gran ventaja de que todos estos cultivos de células y regeneración de órganos y tejidos se realiza normalmente con las células del propio paciente y por tanto luego, pues estos órganos van a tener la misma genética exacta que el paciente, no van a haber problemas de rechazo no van a haber problemas tampoco de transmisión de enfermedades como se ocurre con lo que se hace masivamente, bueno, hoy actualmente que es los trasplantes de órganos. Además del problema que hay con los trasplantes de órganos que, pues por desgracia, muchísima gente muere hoy en día esperando un órgano que nunca llega. Entonces, esto realmente pues puede revolucionar todo y mejorar la vida también de muchísimas personas. Otro tema que en nuestro grupo de investigación está muy interesado es la resistencia a bacteria. Ahora no se habla tanto de ello porque se habla del virus, el SARS-CoV-2 sobre todo, pero ya la Organización Mundial de la Salud ha ido advirtiendo de que se estima que las, pues se ha visto que las bacterias cada vez son más resistentes a los antibióticos debido al uso excesivo que hacemos, ¿no? de los antibióticos y entonces estiman que para el año 2050 es muy probable que fallezcan más personas de bacterias multiresistentes, o sea, bacterias que no se pueden matar con antibióticos que incluso de cáncer. Entonces, es un área en el que también estamos trabajando porque es un gran problema que vamos a tener que ya existe pero que se va a ir agravando cada vez más. Por tanto, hay una necesidad imperiosa de encontrar nuevos materiales antimicrobianos capaces de prevenir y tratar de infecciones multiresistentes, capaces de realizar la función que no son capaces de realizar esos antibióticos a los que han creado resistencia y también nuestro objetivo es conseguir materiales que puedan ser materiales de amplio espectro que sirvan para muchos tipos de microorganismos, materiales que puedan que sean para los microorganismos mucho más difícil de crear esa resistencia y por tanto nos puedan dar un tratamiento más duradero porque de hecho muchas farmacéuticas ya no están tan interesadas en desarrollar nuevos antibióticos porque supone una inversión grandísima de dinero y saben que con el tiempo los microorganismos van a ser capaces de crear resistencia y no van y dejan de tener eficacia. Bueno, entonces, con esta introducción que he hecho de biomateriales, lo que son los biomateriales y la resistencia bacteriana, todo esto, pues, digamos, bueno, y todo esto que tiene que ver con un poco el tema de la charla de los biomateriales que son antivirales, son antibacterianos, pues, y en lo que nos hemos centrado, pues, el grupo de investigación durante la pandemia, ¿vale? Porque nosotros teníamos muchas líneas de investigación que estaban muchas centradas en desarrollar nuevos materiales frente a bacterias multiresistentes, también en medicina regenerativa, en ingeniería tisular, escafos, con impresión 3D, pero digamos que nos centramos a raíz de lo que ocurrió, ¿no? De que empezó, sobre todo en España, a afectar mucho la pandemia, que, pues, nos centramos en intentar desarrollar materiales que además fueran capaces de inactivar o destruir el SARS-CoV-2. Entonces, biomateriales, hemos dicho, ¿no? Que la definición de biomaterial, pues, es un material que interactúa con un sistema biológico sin crear ningún, y es biocompatible, no crea ningún efecto adverso, ¿no? Entonces, ¿qué biomaterial es? Por ejemplo, pues, la gente no lo pensará, pero las gafas, pues, la moldura de las gafas es un biomaterial, porque es un material que está en contacto con la piel, un sistema biológico, y no debe de, y tiene que ser biocompatible, no puede producir ningún efecto adverso en la piel. Pues, lo mismo ocurre en el caso de la pandemia, pues, con las mascarillas. Las mascarillas también tienen que estar hechas de un material que no produzca ningún efecto adverso en la piel, ¿no? y por tanto, pues, es otro tipo de biomaterial. Entonces, en este proyecto nosotros quisimos llegar más lejos, porque sabréis que las mascarillas que utiliza la mayoría de la población son mascarillas que lo único que hacen son materiales con poros pequeñísimos que impiden que pase el virus o que pasen las bacterias, pero las bacterias se quedan ahí, se quedan en la mascarilla y se quedan activas se quedan los virus activos. Entonces, nosotros en este proyecto pues, quisimos desarrollar un filtro para mascarilla que ya no únicamente impidiera el paso del virus, sino que además que estuviera hecho un material inteligente de lo que se llaman Smart Materials que cuando el virus toque el material se produzca una reacción química que inactive el virus, que lo destruya el virus, que como si tuviera inteligencia, responde a un estímulo biológico y el material lo inactiva. Este proyecto lo llevamos a cabo liderado por la Universidad Católica de Valencia en colaboración con la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Kioto que es donde tienen el laboratorio de bioseguridad nivel 3 y trabajan con el SASCOV2. Entonces, nosotros pues, lo que hicimos fue a un filtro comercial, una mascarilla comercial, le incorporamos un biocida, un biocida que ya habíamos, teníamos cierta experiencia previa con ese biocida de que era capaz de destruir bacterias muy resistentes, pero no habíamos probado con virus. Entonces, la idea era probar con virus y con el SASCOV2, pero era complicado porque el acceso a un laboratorio que pudiera trabajar con el SASCOV2, pues hay muy pocos en España y en todo el mundo y en ese momento además, del comienzo de la pandemia, pues estaban dedicados al 100% de su tiempo en el desarrollo de las vacunas, que era lo primordial, y también en el desarrollo, en lo que llaman reposición de fármacos, que son fármacos que ya están aprobados, intentar ver si para el COVID también funciona. Entonces, yo contacté, bueno, entonces, bueno, intenté pedir un proyecto europeo, pero no conseguí ningún laboratorio donde pudiéramos luego testar los filtros con el SASCOV2 y la verdad, ahí, pues nos demoralizamos un poco, pero, pues al final tuvimos una idea de que podíamos utilizar con el equipo con el que yo trabajo, que hay microbiólogos y hay es interdisciplinar, ¿no? Yo soy ingeniero químico, pues tuvimos la idea de utilizar un modelo viral, un virus muy parecido a SASCOV2 que no infecta a personas, infecta a bacterias, un fago, fago P6, que infecta a bacterias, pero es un virus muy parecido a SASCOV2 en el sentido de que tiene envoltura, es un virus ARN y con un virus en el que puedes trabajar muy cómodamente porque no infecta, no tienes que trabajar en las condiciones que trabajan con el SASCOV2. Entonces empezamos con esa idea, empezamos a trabajar en el desarrollo de estos, de estas nuevas mascarillas, filtros con el biocida para poder ver si era capaz también de destruir a virus de este tipo con envoltura. y probamos inicialmente realizando un tiempo de contacto del virus con la mascarilla de 30 minutos y vimos como los controles, como veis, el virus seguía activo y por tanto era capaz de infectar como se ve aquí con todas estas calvas blancas. En cambio, cuando estaba 30 minutos en contacto, pues ya el virus se inactivaba totalmente y no era capaz de infectar las bacterias. Bajamos el tiempo porque era importante también desarrollar un material que lo inactive rápidamente, el virus, que no tarde mucho porque ya no nos protege tanto. Y vimos que con 10 minutos también, con 10 minutos también se inactivaba al 100%, 10 minutos de contacto con la mascarilla y el virus ya no era capaz de infectar porque se producía esta reacción química que lo destruía. Y luego ya dijimos vamos a probar un minuto y menos de un minuto y vimos que igual al cabo de un minuto también. Bueno, entonces yo estos resultados pues claro, yo quería probarlo con el SARS-CoV-2 de verdad. Lo probé en España, no pude con ningún laboratorio, estaban todos hipersaturados y a raíz de un grupo de investigadores que están, creen que me empecé a formar parte, que luchan en la pandemia contra el SARS-CoV-2 de forma altruista, digamos, sin financiación prácticamente. Pues conocí a un japonés de la Universidad de Kioto, un profesor, que pues yo le hice una presentación de todos estos resultados y me dijo que le enviara los filtros para probarlo. Y entonces lo probó con el SARS-CoV-2 y efectivamente, como es un virus parecido, que tiene envoltura y nosotros estábamos convencidos que el mecanismo de acción estaba en la envoltura, pues también al cabo de un minuto, que allí ya lo hicimos solo en un minuto del experimento, pues inactivaba más del 99% de los virus, porque claro, no puedes hacer allí, ya no puedes trabajar. Este gráfico tan pequeño, allí lo hicieron cuatro personas trabajando durante, creo que, varios días, o sea, que es mucho trabajo en esas condiciones que tienes que irles de bioseguridad y entonces, pues conviene, está bien eso de trabajar primero con un virus como el que nosotros tenemos en la Universidad Católica para luego ya saber a qué tiempo hacerlo y las condiciones exactas. Y luego comprobamos cómo, pues además este filtro de mascarilla, pues era capaz además de destruir bacterias multiresistentes, bacterias que no se pueden destruir con antibióticos. Como podéis ver aquí, pues los filtros que no estaban tratados no crean ninguna, no matan las bacterias, las bacterias crecen alrededor, en cambio, los filtros tratados con el biófida, pues destruyen todas las bacterias de alrededor. Como podemos ver, la bacteria MRSA, que es la Staphylococcus aureus resistente a la miticilina y la MRSA, que es la Staphylococcus epidermidis resistente a la miticilina. Entonces, con este resultado, pues esto lo publicamos en Polymers, en nuestra revista, para, pues en esos momentos no quisimos ni patentarlo, ni el descubrimiento, era una situación de emergencia mundial, preferimos darlo a publicarlo y que, pues, todas las empresas pudieran utilizar este conocimiento para poder, pues crear elementos de protección para los ciudadanos que fueran más efectivos que una mascarilla normal. Entonces, los objetivos de este proyecto, como ya he comentado, era conseguir una mascarilla que destruya el coronavirus en segundos para tener una alta protección, una mascarilla, además, que nos proteja de bacterias multiresistentes, porque esto quiere decir que cuando la pandemia termine, pues estas mascarillas van a servir también, van a servir porque, primero, también, hemos estado contra el virus P6, que es un virus con la envoltura como el de la gripe, también nos va a proteger contra la gripe, la gripe es un virus que también mata personas y, entonces, y es importante también y luego las bacterias multiresistentes, como hemos comentado, pues es un problema que cada vez va a ir a más si no encontramos una solución, por tanto, también, sobre todo para sanitarios que trabajan en hospitales muy expuestos, pues puedan utilizar estas mascarillas que les protegen mucho más. Además, estas mascarillas tienen la ventaja, o estos filtros para mascarillas, tienen la ventaja de que reducen la transmisión de COVID-19 en dos direcciones, ¿por qué? porque protegen a las personas sanas, una persona sana lleva la mascarilla, hace el escudo protector y, además, un escudo protector mucho más potente porque si cualquier virus toca la mascarilla, pues se inactiva, en cambio, una mascarilla convencional, pues toca, los virus están ahí en la mascarilla, luego si tú tocas la mascarilla, te tocas un ojo, te tocas la boca, te puedes infectar. La gente que recoge también las mascarillas, que eso es el punto 6 este, de que se disminuye, además, con esta tecnología, pues la generación de residuos biológicos infecciosos. Se ha visto que hay personas que, bueno, trabajando en la recogida de basura, pues que de tanta mascarilla que se ha ido generando, pues se ha contagiado también. A veces, disminuye eso, el riesgo de contacto, como he comentado, ya que se inactivan los virus. Entonces, esta tecnología, ¿vale?, que desarrollamos en el laboratorio, pues contactamos, bueno, hubieron varias empresas interesadas, cuando ya publicamos los resultados, bueno, salió en la televisión, muchos medios, muchos periódicos, y nos contactaron muchas empresas, porque querían, al fin, que aunque estuviera publicado, pues que nosotros les ayudáramos a obtener esa transferencia de conocimiento desde el laboratorio hasta la industria. Y aquí, pues, hubo muy buena comunicación y un buen entendimiento con la empresa VisorMed, que justamente, pues está en Alicante, que está muy cerca de Valencia, que ellos habían empezado a hacer mascarillas, también con la pandemia, y estaban interesados en desarrollar mascarillas de mayor calidad y con mayor protección. Y entonces, se desarrolló este tipo de mascarillas, que es UCV Research, la línea de la universidad, ¿no? Y aquí, bueno, aquí se pueden comprar las mascarillas, con esta tecnología, el objetivo también nuestro de desarrollar esa tecnología era desarrollar una tecnología que fuera lo más económica posible, para que pudiera llegar a la gente, ¿vale? Porque han habido otras propuestas con materiales caros, que al final tienes que conseguir también eso, un desarrollo muy económico, para que lo pueda utilizar todo el mundo y se pueda también vender a un precio accesible. Y además, con la empresa VisorMed, también, pues, iba con nuestra ideología de conseguir un producto muy económico para que todo el mundo pudiera comprarlo. Estas son las cajas de las mascarillas que se diseñaron. Y bueno, esto lo que respecta a biomateriales aquí antimicrobianos con capacidad de destruir virus y bacterias como los que hemos desarrollado en este caso para las mascarillas que están en el mercado y se venden ya. En el enlace que he comentado se pueden comprar. Luego, respecto a los nanomateriales de carbono, pues, igual los pregunta es, ¿y nanomateriales de carbono? ¿Qué tiene que ver aquí con los materiales de carbono? Todo el mundo habrá oído hablar del grafeno, que es el más famoso de los nanomateriales de carbono, porque recibió el premio Nobel en el 2010 a sus inventores de la Universidad de Manchester y que consiguieron aislarlo de una del grafito, del lápiz, consiguieron aislar una lámina porque el grafito son muchas láminas de grafeno, consiguieron con una cinta de forma muy sencilla, consiguieron aislar ese material y que hasta entonces pues los físicos pensaban que no era posible que un material estuviera hecho únicamente de una capa de átomos como el grafeno y todos de carbono y entonces pues vino una revolución en la creación de nuevos materiales 2D porque hasta entonces pues pensaban que no era posible físicamente que eso podía existir y además pues se comprobaron los inventores que pues este compuesto que está formado por átomos por átomos de carbono que es el elemento básico en la composición de los aerodígicos además es 200 veces más resistente que el acero su estructura de átomos hace que tenga además gran flexibilidad un material muy flexible un material es transparente y se ha demostrado que es el mejor conductor hasta ahora encontrado de la electricidad y del calor o sea tiene unas propiedades físicas excelentes de ahí su gran fama digamos y su gran esperanza de que puedan salir surgir muchos productos muchos tratamientos a partir de este compuesto otra de las propiedades únicas del grafeno son sus propiedades biológicas el grafeno es un material biocompatible que es capaz de inducir la regeneración tisular es además antimicrobiano de amplio espectro capaz de destruir bacterias virus y hongos y además tiene una una cualidad muy importante que es que es bastante improbable que los microorganismos sean capaces de generar resistencias de tipo de compuestos porque estos compuestos están como hemos dicho son como láminas como cuchillas afiladas de átomos que de su mecanismo de acción frente a bacteria hay diferentes hipótesis pero una de las hipótesis es que por ejemplo una bacteria pues actúa como una cuchilla que le corta la membrana y por eso destruyen las por tanto es muy difícil que muchos microorganismos pues creen resistencia a estos compuestos y por tanto pueden proporcionar pues soluciones duraderas en el tiempo no como estar ocurriendo con los antibióticos que los microorganismos son antivirales que los microorganismos que los microorganismos son capaces de crear resistencia por todos estos motivos pues hay muchos centros de investigación como el nuestro que están estudiando pues materiales avanzados con grafeno y con derivados del grafeno uno de los derivados del grafeno muy importante es el óxido de grafeno con el que nosotros trabajamos bastante porque es una lámina de grafeno en la que tiene estos grupos oxigenados que hace que se pueda dispersar muy bien en disolventes orgánicos y por tanto puedas realizar pues producir otro tipo de materiales composites que estén combinados con este tipo de nanomaterial otro nanomaterial de carbono con el que trabajamos son las nanofibras de carbono que son que este tiene la ventaja de que son más económicos y además conduce la electricidad mucho mejor que el oxido de grafeno porque el oxido de grafeno al tener esos grupos oxigenados hace que la conductividad del grafeno disminuya radicalmente entonces nosotros estamos trabajando en el desarrollo de biomateriales compuestos con nanomateriales de carbono y combinados con biopolímeros biopolímeros con los que más trabajamos es el alginato y el pHBV el pHBV es un polímero el polidrosibutirato valerato que es un polidrosialcanoato es un polímero que es de origen bacteriano las bacterias lo segregan en su interior como como compuesto de reserva y luego pues se puede extraer y es un tiene grandes propiedades para ingeniería tisular es biodegradable el único problema que hay a nivel de si quisiéramos utilizarlo para aplicaciones industriales tipo bolsas del supermercado pues es que es más caro pero para aplicaciones biomédicas no puede ser justificado su uso el alginato proviene de algas y de bacterias también se puede producir y el quitosano pues como sabéis proviene de los gustáceos y es un compuesto también muy prometedor que además tiene propiedades antimicrobianas los materiales nanomateria de carbono con los que trabajamos principalmente estos óxido de grafeno luego desarrollamos nosotros en colaboración con el King's College de Londres unos tubos irregulares de óxido de grafeno que lo que hicimos fue unir químicamente diferentes láminas de óxido de grafeno para formar estos tubos irregulares que se formaban que conseguían mejorar las propiedades mecánicas otros muchos polímeros las nanofibras de carbono también trabajamos con nanomateriales nanopartículas de plata oro zinc todo lo que tienen muchos de ellos poscapacidad antimicrobiana en estado puro o combinados con biopolímeros nuestro objetivo en el laboratorio principal es mejorar esas propiedades físicas necesarias para aplicaciones biomédicas porque el alginato por ejemplo es un biomaterial muy prometedor que se usa tiene muchísimas aplicaciones actuales en la industria y en la biomedicina pero por ejemplo carece de algunas propiedades como son su capacidad antibacteriana o capacidad las propiedades mecánicas son débiles cuando está sobre todo en estado hidratado entonces combinándolo con los nanomateriales de carbono podemos mejorar todas esas propiedades y para su uso también que nos interesa en la aplicación en medicina regenerativa uno de los trabajos que hicimos en el 2019 fue desarrollar films de alginato combinado con óxido de grafeno añadiendo poquísimas cantidades de óxido de grafeno conseguía obtener un alginato muchísimo más resistente mecánicamente y además que era capaz de prevenir infecciones como la de stacinococcus aureus y la MRSE y al mismo tiempo que es muy importante para aplicaciones biomédicas no era tóxico para queratocitos humanos otro trabajo en el que hicimos fue combinar el óxido de grafeno con zinc que es otro compuesto antimicrobiano que además tiene capacidad de inducir regeneración tisular para crear estos films más potentes todavía con mayor capacidad antimicrobiana la nanofibra de carbono no se había estudiado hasta que publicamos nosotros en el 2019 no había ninguna publicación de que fueran también materiales antibacterianos y en el 2019 pues nosotros publicamos este artículo donde combinamos los nanomateriales los nanofibras de carbono con alginato con poquísima cantidad y también los nanomateriales de los nanofibras de carbono en estado puro y demostramos que también este tipo de nanomateriales de carbono pues tienen capacidad antibacteriana y además frente a cepa multiresistente recientemente hemos publicado que además las nanofibras de carbono tienen capacidad antiviral tienen capacidad antiviral y añadiendo una mínima cantidad al alginato de 0,1% conseguimos que la capacidad antiviral del alginato que es un material también antiviral pero conseguimos que aumente mucho más su capacidad antiviral y también digamos reportamos aquí por primera vez que las nanofibras de carbono también tienen capacidad antiviral con todo esto en la pandemia pues yo estaba convencido de que los nanomateriales de carbono podrían ser unos materiales prometedores para tratar para hacer frente al SARS-CoV-2 e incluso tratar el el COVID el COVID-19 ¿por qué? ahora lo veremos lo publiqué recientemente en el grupo en el que estoy trabajando que se llama Grupo SACRED que es un grupo de más de 25 científicos que estamos trabajando en la lucha con la pandemia pues yo estaba convencido que los nanomateriales de carbono pues pueden ser unos agentes antivirales prometedores para combatir la COVID-19 en la época que estamos de resistencia microbiana porque bueno dentro de los nanomateriales de carbono pues bueno en este artículo lo que lo que hicimos fue demostrar que ya hay estudios previos donde se ha demostrado que los nanomateriales de carbono son capaces de inactivar de destruir 12 tipos de virus son capaces de muchos más pero 12 virus que son de la misma familia que el SARS-CoV-2 y de hecho al final de la publicación en la etapa ya última de revisión incluso lo testaron frente al SARS-CoV-2 y se vio que efectivamente ese funcionan son capaces de destruir también el SARS-CoV-2 entonces dentro de los nanomateriales de carbono prometedores pues está el fulereno los carbondots el grafeno y sus derivados y como he comentado son tratamientos prometedores contra el COVID ¿por qué? porque el COVID-19 mucha gente fallece no solo por la neumonía viral que provoca esas SARS-CoV-2 sino porque muchas veces se junta con una neumonía bacteriana se juntan los dos y entonces ya ahí sí que la persona es casi incapaz entonces si nosotros utilizamos los nanomateriales de carbono para tratarlo como hemos comentado son nanomateriales antimicrobianos de amplio aspecto son capaces de destruir virus y bacterias además son capaces de inducir la regeneración tisular por tanto todo el daño que se ha hecho en los pulmones son capaces de hacer que se induzca su regeneración más rápida y tienen la propiedad como hemos dicho de que pues el mecanismo de acción debido a que es un mecanismo más físico que químico es bastante improbable que los microorganismos sean capaces de generar resistencia frente a ellos por tanto podemos conseguir tratamientos terapias mucho más duraderas en el tiempo que los otros tipos de compuestos como son antivirales que al final el virus mismo es capaz de generar resistencia a esos antivirales o el caso de los antibióticos además que son también muy específicos en cambio estos compuestos son de amplio aspecto son biocompatibles son biodegradables como he dicho poseen incapacidad para inducir regeneración de tejidos y modo de acción principalmente físico y caracterizado por un riesgo bajo de resistencia antimicrobiana la COVID como he comentado se agrava por las bacterias y por tanto si utilizamos este tipo de terapia podemos conseguir actuar frente al virus a la neumonía viral y al mismo tiempo frente a la neumonía bacteriana toda esta investigación pues la lideró el laboratorio de biomateriales y de ingeniería de la Universidad Católica de Valencia Centro de Investigación Translacional San Alberto Magno y han participado por científicos de más de 10 países de todo el mundo ahí entra México Japón Estados Unidos Australia hay profesores de todas las universidades prácticamente del mundo este es el consorcio SACRE del que estamos trabajando y pasamos ahora pues a ver los proyectos actuales y futuros como último punto ya de la charla seguimos trabajando codo a codo con la empresa Disormed para mejorar los filtros ya que tenemos y las mascarillas y desarrollando nuevos productos mejorándolos nuestro objetivo también es conseguir obtener mascarillas de este tipo pero que además sean biodegradables sean antimicrobianas pero que se puedan también degradar muy rápidamente porque actualmente pues tenemos un gran problema medioambiental que ni lo pensamos pero dentro de unos años va a ser algo que no sé que va a pasar la verdad porque con tanta mascarilla que se está generando tantos residuos todo eso muchas ya se están viendo en el mar que acaban en el mar y no se degradan tardan muchos años en degradarse por tanto es una línea en la que también estamos preocupados que queremos conseguir sacar productos o sacar mascarillas que se degraden y además lo más rápido posible que puedan ser utilizadas en condiciones perfectas pero que luego pues puedan degradarse rápidamente esto lo estamos haciendo por diferentes técnicas una de las que estamos utilizando es a través de la impresión 3D también estamos trabajando en el desarrollo de sprays nasales anti-COVID-19 porque el objetivo de este proyecto es conseguir desarrollar un spray que tú puedas ponértelo y se genere una película alrededor de los pelos de la nariz y lo que es en las fosas nasales iniciales pues y dure nuestro objetivo es que por lo menos te dure pues 8 horas que es una jornada laboral esto no significa que no tengas que llevar la mascarilla pero si tú llevas una mascarilla antimicrobiana y te pones este spray por llevar la mascarilla entonces ya vas súper protegido sobre todo pues en países que todavía la pandemia está pegando fuerte y también pues es una forma en sitios donde haya mucho riesgo de contagios de cualquier tipo de microorganismo pues podría ser una buena solución trabajamos también en la aplicación de los nanomateriales de carbono para el tratamiento del COVID actualmente hemos presentado un proyecto europeo que sabremos por dentro de 4 meses si nos lo conceden para poder trabajar en esta área que todavía queda mucho está claro porque tenemos que conseguir pues pasar todas las fases aquí ya no partimos de un fármaco que ha sido utilizado para otra enfermedad y está probado ya aquí partimos de cero prácticamente hay que pasar todas las etapas animales ensayos clínicos al final o sea esto va a tardar pero es muy apasionante y muy prometedor entonces queremos trabajar en ello la universidad católica de valencia mi grupo de investigación pues colabora activamente con muchos grupos además de todos los grupos de el consorcio sacre que he comentado pues también dentro de la misma universidad con el grupo de medicina y cirugía clínica veterinaria con el doctor Iván Serra grupos nacionales como es el centro de investigación príncipe Felipe o el centro de investigación sanitaria de la fe estándolos en valencia también la universidad politécnica de valencia universidad yaume primer y grupos internacionales como el James Colts de londres la universidad noruega de ciencia y tecnología la academia eslovaca de la ciencia universidad de dinamarca del sur universidad de de inglaterra con el doctor Arun Arjunen y la universidad de krioto como ya he comentado por último comentar un poco sobre mi ciudad para los que no no la conozcan valencia es una ciudad que tiene cerca de un millón de personas de habitantes es tiene podemos decir dos partes una parte histórica el centro histórico que es donde está la universidad nuestra sede porque tiene mucha sede la universidad esta es la entrada de valencia una de las entradas hay otra es todo todo amurallado y luego la parte moderna que es esta de aquí donde la construyó el arquitecto Calatrava donde tenemos el museo de la ciencia aquí el cine 3D la ópera esta es la entrada de nuestra sede donde trabajo yo aquí es el centro histórico la plaza de ayuntamiento luego en fallas durante marzo hay costumbre se realiza durante 15 días pero una semana ya más intenso las fallas de Valencia no sé si lo conocen donde he puesto muchas calles iluminadas las falleras que son pues llevan y falleros llevan flores a la virgen aquí hay una virgen gigante donde se llena de flores y todas las noches hay juegos artificiales fiesta bueno luego por último por decir que de Valencia supongo que ahora han oído pues la paella es típica de España pero hay que decir que la Valencia es la paella es autóctona fue inventada digamos en Valencia ¿vale? y igual que la pizza en Nápoles y por último pues ya enseñar una foto de mi grupo de investigación que somos un grupo joven pero con mucha ilusión y aquí pueden encontrar mi correo la web del laboratorio y una cuenta de Instagram si cualquier persona quisiera cualquier día hacerme una consulta pues me puede escribir sin ningún problema y eso es todo muchas gracias muchas gracias estimado Ángel Serrano por esta presentación que nos ha brindado el día de hoy sin duda una información muy relevante para la situación actual tanto en biomateriales como para la lucha constante contra la situación a continuación daremos inicio a una ronda de preguntas que nos deja nuestro público asistente bien como primera pregunta tenemos por parte de Viene Pineda ¿Cuál fue el reto que encontraron a la hora de formar ya un producto final? Imagino que en ese día la mayoría Sí para conseguir un producto final fue complicado porque podemos decir que y de hecho también ha sido un poco pena porque el producto lo teníamos el producto ha salido al mercado pues hace un mes en cambio nosotros el producto ya lo teníamos prácticamente desarrollado hace pues ocho meses o así pero claro es difícil pues primero ponerse de acuerdo con la empresa empresas que realmente quieren apostar por esto que quieren arriesgar también porque tienen que arriesgar una inversión para poder trasladar toda esa tecnología a la empresa y pero aún así dicen bueno gente que tiene experiencia con otros procesos se ha llevado a cabo bastante rápido entre lo que cabe pero es una pena en el sentido de que a mí me hubiera gustado que hubiera salido antes pero cuesta tiempo es difícil una segunda pregunta por parte de Diego Saavedra el cual nos consulta ¿sería contraproducente usar la mascarilla de forma prolongada debido a que el sistema inmunológico no crearía defensas contra los virus que ahí se inactiva? si esa es una pregunta que hace gente yo pienso que no porque la mascarilla no la vas a llevar a todas horas y durmiendo y si por tanto tú la llevas puntualmente estás en un sitio dos horas la llevas por tanto no pienso que eso pueda afectar también con la mascarilla vas a conseguir reducir mucho la posibilidad de contagio pero nunca es al 100% siempre puede entrar un virus si no te cierra bien totalmente la mascarilla o si cualquier despiste también las mascarillas siempre pueden sería mucho más difícil contagiarse y luego que no vas a estar siempre llevándola si fuera que te van a poner eso y nunca te lo vas a quitar por tanto yo pienso que no perfecto una pregunta más por parte de John Manuel Pedraza el cual nos consulta sobre los principios activos de biocidas ¿tienen algún riesgo alérgico o de tipo cancerígeno? el biocida que hemos utilizado nosotros es un biocida que se utiliza ya está aprobado para muchísimas aplicaciones para aplicaciones como enjuagues bucales porque desinfecta o sea te lo pones en la boca se ha utilizado también en spray nasales que han hecho para desinfectar vegetales que luego te los comes y nosotros ahí hemos trabajado en conseguir poner una cantidad de biocida que fuera tóxico para el virus y las bacterias pero no tóxico para los humanos para eso se hacen ensayos de citotoxicidad con células y se comprueba que esas concentraciones no van a ser perjudiciales para las personas José Ceballos nos comenta si el grafeno induce la regeneración tisular ¿no existe la probabilidad de que acentúe el desarrollo de un tumor si una persona con cáncer lo tiene que utilizar? cuando han utilizado el grafeno en cáncer hay una publicación de la Universidad de Manchester que el grafeno destruye las células tumorales es una alternativa también para destruir ese tipo de células y las células sanas no les afectaba con la misma concentración que utilizaron destruía la célula además lo hicieron con siete tipos de cáncer y funcionaba por tanto eso es lo que se ha estudiado respecto al cáncer que conozca yo ahora nos comentan con los biomateriales mencionados ¿cómo podemos contrarrestar las próximas pandemias? como ser por ejemplo la variante brasileña ¿o hay otros tipos de mascarillas especiales para unas próximas pandemias? este tipo de mascarillas como he comentado son capaces de destruir virus con envoltura porque donde ataca el biocida es a la envoltura por tanto las variantes todas las variantes tienen envoltura por tanto es muy improbable que deje de funcionar con una variante porque son todas variantes con envoltura tendría que mutar muchísimo el virus que al final acabara con una envoltura otro virus totalmente diferente pero por tanto también estamos contentos en el sentido de que estas mascarillas van a proteger durante mucho tiempo frente a este virus y también como he comentado otros virus con envoltura que hay como el de la gripe perfecto nos comenta Helmut Alba ¿qué diferencia tiene una mascarilla común con una mascarilla fabricada con biomateriales? Una mascarilla común está hecha de biomateriales porque he comentado que para que tú puedas tenerla puesto en la cara que está en contacto con la piel tiene que estar hecho de un material que sea biocompatible que sea compatible con tu piel que no quede ningún efecto adverso no puede estar hecho de cualquier material por tanto una mascarilla convencional está hecha de biomateriales lo que nosotros hemos hecho es que además esté hecho de un biomaterial que es antimicrobiano que tiene actividad para destruir virus y bacterias un biomaterial normal una mascarilla normal no tiene esa actividad lo único que hace es de barrera física para que el virus no pase pero el virus se queda ahí bien nos comenta María Patula buen día ¿cómo podríamos conseguir estas mascarillas? me encuentro en Colombia y sería de gran utilidad pues trabajamos en clínicas con alto riesgo de contagios de sarcoplós en la página web de la empresa VisorMed no sé estaba en la presentación o si quieres que lo ponga en el chat puedo poner un segundo cualquier duda podéis escribir también a la casa igual por temas de envío y todo eso cómo se puede enviar al país y todo eso bien nos mandan saludos desde Argentina Germán Rosales el cual nos consulta ¿cuál es la vida útil del biocida en la mascarilla? pues esta mascarilla según ha comprobado la la casa se pueden utilizar hasta 12 horas 12 horas continuadas bueno 12 horas totales no tiene que ser pues usar dos horas luego cuatro a partir de las 12 horas se recomienda ya pues utilizar una nueva como ocurre con las convencionales FCP2 pero que digamos al tener este compuesto hace que alargue la vida un poco pero si quieres estar protegido siempre muy bien pues no la utilices tanto muchísimo tiempo porque al final se va desgastando claro la mascarilla una segunda pregunta el cual nos menciona ¿qué material utilizan en la impresión 3D para que las mascarillas puedan ser biodegradables? pues ahí estamos trabajando con diferentes opciones opciones de materiales como el polihidroxibutirato cual es un material biodegradable que se puede que es el que estamos intentando trabajar aunque estamos mirando otras opciones hay otros tipos de materiales que con el que estamos trabajando también biodegradables pero que el fabricante no te dice de que está hecho por motivos de patentes o secreto industrial tenemos una pregunta más de elba torres el cual menciona el alginato de calcio para que lo estamos utilizando en la medicina el alginato de calcio se está utilizando mucho en medicina por ejemplo para encapsular células células se han por ejemplo se ha visto que células pancreáticas de una al encapsularlas con alginato pues el sistema inmunológico ya no lo reconoce como célula de otra persona aunque sea célula de otra persona o célula de un animal eso es una aplicación por ejemplo también para scaffolds los alginatos se utilizan mucho en muchos productos para las cura de heridas la cura de heridas se pone como unos geles eso es alginato que lo que hace es inducir la regeneración a veces lleva alginato con plata que hace también que sea antimicrobiano y si tienes una herida una infección pues lo puedo curar el alginato tiene muchísimas aplicaciones y eso en biomedicina luego como liberación controlada de fármacos puede liberar fármacos es un hidrogel y luego en la industria pues puedes encontrar alginato en los helados los helados para que sean más tengan una textura más agradable para comer y que no no se quede el hielo tan se quede una textura mejor textura pues le añaden también alginato los chefs de la cocina también están utilizando el alginato para encapsular alimentos porque al final el alginato viene de las algas se come es un alimento que se come alginato también se utilizan los dentistas para hacer moldes de los dientes o sea hay un montón de aplicaciones del alginato bien nos comenta Manuel Torres ¿qué técnicas utiliza para hacer los filtros? los filtros que nosotros utilizamos bueno que partimos de filtros ya comerciales mascarillas comerciales lo que hacemos es tratarlos los tratamos mediante una técnica que se llama el deep coating mediante el cual hacemos un recubrimiento de biocida y que se integre bien el biocida dentro de las fibras porque los filtros de las mascarillas realmente son filtros son tejidos no tejidos que se llaman que son fibras muchas fibras que lo que hacen es que como son tan porosos hacen que creen poros muy pequeños por los que ya no pasa el virus ni bacterias bien nos pregunta Jiri Wamani ¿qué efectos han tenido las nuevas variantes de COVID con la eficiencia de las mascarillas? si eso es lo que había comentado antes que las las variantes no afectan a la mascarilla porque esta mascarilla destruye virus con envoltura por tanto la variante todas las variantes tienen envoltura las variantes han sufrido una serie de mutaciones pero que son mínimas en cuanto a estructura de envoltura por tanto no funcionan para todas las variantes no lo hemos testado no lo hemos testado pero teóricamente debe de funcionar porque sería muy complicado pues ya sabéis como he trabajado un laboratorio de eso con las variantes pero yo estoy convencido de que debe de funcionar para todas las variantes porque al final es el mismo virus no es como una vacuna que es más específica o un antiviral si bueno nos consulta Herbert Ruiz saludos desde Chile nos comenta ¿cuál es el costo de la mascarilla a diferencia de las comunes? pues en España una mascarilla común de este tipo vale cincuenta céntimos de euro estas mascarillas valen noventa céntimos o sea que el precio no llega al euro el precio es un poco más pero no es como otros fabricantes pues que venden mascarillas que comentan que es antivirales pero en vez de lo cuestan igual 10 o 15 o 20 euros bien nuestro objetivo era conseguir desarrollarlo al mínimo coste posible para que lo pudiera usar todo el mundo o la mayor parte de la población porque si lo haces si desarrollas y eso es uno de los objetivos también que debe tener siempre en cuenta un investigador tú puedes desarrollar algo muy bueno pero si solo lo van a poder comprar cuatro personas pues no vas a solucionar ningún problema claro nos comenta Jetsy Sayas nos manda demanda saludos el cual nos comenta ¿de cuánto ha sido la duración aproximada de las investigaciones realizadas por su equipo? ¿para la mascarilla? sí pues para el desarrollo de la mascarilla nos llevó eso unos seis meses para lo que es el laboratorio pero claro nosotros teníamos ya también unos conocimientos previos que habíamos trabajado ya con ese biocida pero sí podemos decir que el desarrollo de la mascarilla fue unos seis meses en el laboratorio también todo salió perfecto y tuvimos suerte y esas cosas que a veces pues no ocurren nos sirvió mucho cuando en España pues empezó la pandemia muy fuerte fue de los primeros países después de Italia en Italia estaban cerca empezaban a morir mucha gente luego en España pensaba pensaba la gente que no no aquí no llega aquí no llega y de repente pues empezaban a morir un montón de gente 100 al día 200 llegaron hasta 1000 personas al día muriendo y entonces nosotros dejamos no podíamos ir ya a trabajar pues tuvimos que ir a casa a estar en casa confinados no podía salir ni a la calle estaba prohibido solo a tirar la basura entonces y a comprar al supermercado y y ahí pues también ese tiempo nos sirvió bueno yo como no podía trabajar en el laboratorio no podíamos trabajar pues yo estuve haciendo unos estudios de que los tengo publicados por ahí si alguno lo quiere ver de cómo afectaba la transmisión del COVID según la temperatura porque decían que en verano pues ya se acabaría la pandemia con el calor y esos resultados nos nos salieron cuando hicimos el estudio salió que no afectaba la temperatura prácticamente y y ahora es un artículo que lo han citado muchísimo en la universidad de Harvard y muchos sitios porque se ha visto que hay otros factores mucho más importantes que las temperaturas y también estudié un poco pues como variaba como ha cambiado la contaminación en España según al estar todo parado totalmente parado y bueno y luego después de esos dos meses volvimos al laboratorio y también fue como pues un tiempo de inspiración para que como volvimos con fuerzas y tuvimos esta idea y la lanzamos y salió todo bien y funcionó no sé eso perfecto siendo esa la última pregunta recordarles al público asistente llenar el el formulario de asistencia que está presente en el chat dicho ello muchas gracias a nuestro ponente Ángel Serrano estamos encantados con su participación del día de hoy lo invitamos a dar unas últimas palabras finales al público asistente pues nada yo simplemente agradecer la invitación y como he comentado cualquier duda o si alguien se queda que no ha podido preguntar o pues puede escribirme al correo y le contestaré gustosamente además también comentar que nosotros tenemos estudiantes que vienen de otros países a hacer doctorado a investigar y pues si alguno está interesado también pues puede escribirme también para eso muy bien muchas gracias muchas gracias a nuestro ponente Ángel Serrano de igual manera agradecer a nuestro público asistente asimismo los invito a permanecer en la sala para poder continuar con la programación del primer simposio internacional de bioimpresión 3D biomateriales e ingeniería de tejidos CIVIT es todo por mi parte soy Cristian Roque y nos vemos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.